Por séptimo año consecutivo, el número de nacimientos en China ha vuelto a caer. En 2023 hubo alrededor de nueve millones de recién nacidos, medio millón menos que en 2022. Aunque los gobiernos locales han anunciado varias medidas para fomentar la natalidad, incluidas deducciones fiscales, licencias de maternidad más largas y subsidios de vivienda, muchas de las políticas no se han implementado debido a la falta de financiación. Ahora hay más vacaciones para las parejas de recién casados o aquellos que acaban de tener hijos. Y esos son algunos incentivos para tener hijos. Creo que algunos de ellos son útiles, pero la gente no va a tener hijos solo por estos incentivos. La falta de equilibrio entre la vida laboral y personal, el alto costo de la vida y la persistencia de los roles de género tradicionales son algunas de las razones por las que las personas en edad reproductiva aseguran han decidido no tener hijos. Hoy en día la infancia está completamente ocupada por los estudios y lo académico. Los padres piensan que sus hijos están bajo mucha presión, pero la presión que experimentan los padres es incluso mayor que la de sus propios hijos, por lo que esta tendencia hace que la gente se sienta un poco ansiosa por tener hijos y luego prefieren mejor no tenerlos. Es que además actualmente China tiene más ancianos que cualquier otra parte del mundo, una cifra que está aumentando rápidamente. Hábanse un poco ansiosa por tener hijos y las agregadas que forman la globalización.